de toda la colaboración con esta mura que no ha sido poca y nada muchísimas gracias ahora va el segundo tema el segundo tema buscamos algo relacionado con los carnavales de este año que son los dibujos animados y es más es sencillito de entender no voy a explicarlo simplemente voy a decir el título dibujos animados nada más lejos de la realidad espero que les guste aprovechando este año aprovechando este año aprovechando este año de lo que va a carnaval los dibujos animados hoy vamos a comparar con el choque día a día en la tele pueden ver en periódico revista también lo podrán leer vamos a ver vamos a ver a Tom y Jerry que parecido pueden tener yo de política no sé pero por lo que puedo ver a Rubalcaba y a Rajoy se pueden parecer en el rey de una hiena no sé con qué comparar mi padre a mí me contesta después de yo preguntar las hienas son los banqueros y políticos de aquí y el pueblo como borregón que a todos dicen que sí y hasta papá y hasta papá de eso no entiendo y yo no quiero cantarlo más tampoco logro entender lo que en Canarias van a hacer saca el petróleo y en Canarias no pensarán la flora y fauna que aquí tenemos pueden matar aquí me parece raro el dibujo de un Doraemon es un gato azulado con viento de objeto raro lo saca de un bolsillo que tiene en la barriga me recuerda a mi madre con su bolsa así de grande guardar a la vajilla sé que somos burla nueva y llegar a aquí a costado y la subvención entera este año no me han dado pero hay algo que no entiendo el esperar cinco añitos para cobrar la entera en que tal no hay conciencia se le fue Pepito Grillo y se van a era un niño que no quiso hacer ser grande un personaje bajito sin responsabilidades me recuerda a un alcalde pero por lo de bajito que de su logro presume y los problemas no asume viene el alcalde de los Tintos un dibujo animado ahora me viene a la mente un canario amarillo Que es bastante inteligente, no hablo de los canariones, a violín yo me refiero Ellos fueron prepotentes con el fútbol de mi tete, y le ganamos 3-0 Son muchos los dibujos que tú puedes comparar, con los hechos que pasan hoy en la vida real El ejemplo son gobernantes que roban al pueblo, como el tío Jiguito siempre quiere más dinero El a la una aropa, tú ya no verás, nadando en su charca junto a la catedral Un personaje de dibujo se hubiera enfadado, vengan pa' todo hablar porque de ahí lo han echado Y la ciudad de Alanín que está en el desierto, como en la Teresita de arena caballero Y la bruma de Blanca Nieve siempre envidiosa, cuando el canario de nuestra tierra tan hermosa Hoy en día enfermo nadie se puede poner, en un mes que a diez horas yo estuve una vez Al mago feliz mejor le pides que te cures, y no esperas sentado y reza pa' que Dios te ayude Un solo dibujo que cada día puedo ver, y en un anuncio entre ellos me pijé Una madre a su hija en él, dándole de comer, un trozo de pan y sin nada para meter Llorando ella está, y potente a su hija le dirá Un bocadillo mágico será, y que en su comida te imaginan El dibujo es realidad, hambre pasando está, algún niño con el cardeal y otra dará Al goles sin desayunar, yo sé a alguno que va, el deber nuestra no se puede tolerar Por esto basta ya, con la comida no se ha de jugar Con urgencia hasta de solucionar, y que ningún niño hambre pase más Ya no aguantes que es lamentable, ya son muchas familias las que, sin comida llegan al final del mes Gobernantes que hoy no lo harán, en vez de estas personas ayudar Por esto basta ya, con la comida no se ha de jugar Con urgencia hasta de solucionar, y que ningún niño hambre pase más Por esto basta ya, con la comida no se ha de jugar Con urgencia hasta de solucionar, y que ningún niño hambre pase más Y que ningún niño hambre pase más Y que ningún niño hambre pase más Con urgencia hasta de solucionar, y que ningún niño hambre pase más Muchísimas gracias a nuestra afición, por favor, otra frase, uso a los niños que ustedes saben lo que les ha costado Son todos nuevos, son todos nuevos, y ellos son los que realmente tienen el mérito de que la murga hoy esté aquí Ni yo, ni el presidente, ni el secretario, ni la directiva, ni los padres, nadie, solo los niños Un fuerte aplauso, por favor Cuéntame lo que has sentido Al escuchar mi murga aquí cantar ¡Volverá! Volverá a ser un niño, al recordar tus años de carnaval Y eso es todo lo que he pretendido, alegrarte el carnaval Se acabó en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós Ya me voy en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós El calor, de un fuerte abrazo, y esta canción, que a mi padre le digo yo Me dirán, que tanto esfuerzo, merece un premio, pero mi premio eres tú Y eso es todo lo que he pretendido, alegrarte el carnaval Se acabó en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós Ya me voy en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós Y eso es todo lo que he pretendido, alegrarte el carnaval Se acabó en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós Ya me voy en mi despedida, los tiqui-miqui te dicen adiós Adiós, 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 adiós